Buenas a todos, es Netsi por aquí y solo les quiero decir que estoy grabando mi primer video, Mala. Y espero que les guste. Hola si mi gente, aquí estamos aquí en Cuba con Freddy Lume, grabando con la señorita Netsi, Juana, que está aquí representando a Cuba aquí, su tradición, va a hacer su primer video aquí en Cuba y con Freddy Lume, así que el precio es 3, no, mi gente. Y ahora te voy a sufrir de aquí, y todo eso que yo sufrí por ti. Yo estoy contando con tanto, si sentadita, sexy, 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 sexy. ¿Ya? Ya, me quedan uno, me quedan dos o una piña. ¡Sí, mamá! ¡Ah, está todo así! No sé, después es así la opinión. Gracias. ¡Ah! Y me la vas a hacer pagar. No lo vas a hacer. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira! ¿Qué te hace cuenta que la tuve si no te soa? ¡Sexy! 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 Y ahora te toca sufrir. Y todo lo que yo sufrí. Por ti. ¡Pasare el amor! ¡Pasare el amor! ¡Pasare el amor! Mi corazón lo disfrace de acero. Ahora voy a vivir la vida como quiero. Antes yo era una gatita. Ahora no me diga. 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 ¡Pasare el amor! ¡Pasare el amor! ¡Pasare el amor! ¡Sexy! 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 ¡Bien sexy! Y ahora tú quieres volver. Y no te puedo querer. Baby. Hemos terminado mi video. Estoy bien contenta. Creo que va a ser un éxito. Y espero que le guste. Gracias Freddy. Gracias. Gracias por la confianza. Gracias. Por la paciencia. Y por la energía que me dices. Y despido. ¡Bueno! 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 ¡Ya tú sabes quién es! ¡Ensic Girl! ¡Nersi! ¡Gracias!